Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mira al espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mi Ni tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca se va a terminar Y el amor vive en el alma y con un deseo sabes que nada de ti te irá cambiar Rende a una vela, rezale a Dios y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Rende a una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te dedico esta canción Si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mi Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca se va a terminar Y el amor vive en el alma y con un deseo sabes que nada de ti te irá cambiar Rende a una vela, rezale a Dios y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Rende a una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te dedico esta canción Si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mi Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así